La permanente edad dorada entrante y tu parte en su instauración. La rueda cósmica La rueda cósmica, que permite que ciertos estímulos espirituales actúen sobre la Tierra y sobre los cuerpos internos de sus gentes, realiza una revolución completa cada 14.000 años. Durante este tiempo, a cada uno de los siete rayos se le da la oportunidad de actuar sobre la Tierra y de dar la nutrición y el amor de su cualidad concreta a la que la vida evoluciona sobre ella. Para desarrollar la naturaleza espiritual de cada una de sus partes componentes. El ciclo cósmico está dividido en ciclos menores de 2.000 años, cada uno bajo la dirección de un gran ser especialmente dedicado a una cualidad concreta de la Deidad necesaria para la evolución de la vida en la Tierra durante ese periodo. A estos seres se les llama los chohanes de los rayos. La palabra chohan significa señor y rayo el color y actividad de cada una de las diversas esferas que componen el aura de Dios. El primer ciclo de 2.000 años está bajo la dirección del chohan del primer rayo que representa al Padre o primera persona de la Trinidad. Este ser establece los patrones para la evolución religiosa, gubernamental e individual de las almas que tomarán encarnación durante ese ciclo. El segundo ciclo de 2.000 años está bajo la dirección del segundo rayo que representa a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Su oficio está dedicado al desenvolvimiento de las cualidades y preceptos exteriorizados por la voluntad del Padre bajo el primer rayo. Los últimos 10.000 años del ciclo cósmico están bajo la dirección del gran ser llamado Mahachohan, quien representa a la tercera persona de la Trinidad para la Tierra o Espíritu Santo. Su cargo es tan diversificado en su naturaleza puesto que él es el responsable de exteriorizar la voluntad del Padre con la cooperación del Hijo a través de cada expresión de vida del planeta, mineral, vegetal, animal y humana que él ha elegido subdividir los 10.000 años en 5 ciclos menores de 2.000 años cada uno. Para así completar el periodo de 14.000 años del ciclo cósmico. Al frente de cada uno de estos ciclos menores, el Mahachohan ha situado a un gran ser representativo del rayo y esfera activo en ese momento, quien está dedicado en particular a las cualidades y naturaleza que han de ser desarrolladas por las corrientes de vida en evolución durante ese periodo. El Mahachohan tiene el cargo de director consejero para todos los 7 chohanes activos en el gran ciclo cósmico de 14.000 años. La rueda cósmica ha llegado ahora a un punto en el que el último de los 5 subrayos del Mahachohan está a punto de ser enfatizado a su expresión. En este ciclo final se espera de cada corriente de vida de este planeta que califique sus energías para realizar el plan para el cual fue creada. El propósito para la creación y mantenimiento de nuestro planeta es ofrecer a cada corriente de vida que evoluciona en él una oportunidad de desarrollar su naturaleza espiritual y de convertirse en maestro de la energía y de la vibración a través del control y uso conscientes de sus facultades creativas. Para llegar a ser una presencia maestra así la naturaleza triple del ser humano ha de ser nutrida y desarrollada. Solo para este propósito se instituyó el ciclo cósmico y se sostuvo hasta la actualidad. Cuando un nuevo ciclo menor se abre a las corrientes de vida que están encarnadas se les presenta un nuevo método de incorporar las energías de las gentes. La ley cósmica en su misericordia permite que tenga en lugar lo que se conoce como encarnación de un avatar. Al principio de cada uno de los subciclos del Lord Baha Chohan se entiende, por supuesto, que un avatar es un ser que como el maestro ascendido Jesús ha disuelto su karma destructivo antes de encarnar como avatar y es, por lo tanto, un canal puro a través del cual la más sutil esencia del rayo es incorporada a las actividades de la nueva religión. Antes y después de su llegada se deja el trabajo en manos de corrientes de vidas buenas que insisten en explicar la ley tal y como la percibe la consciencia. Ahora estamos en esa etapa previa y, aunque los precursores de la actividad del séptimo rayo lo han hecho bien, aún no han ni tocado la perifería de la verdad con respeto al poder de la invocación, esgrimiendo y dispensando las corrientes espirituales que son los regalos del séptimo rayo para la elevación de la raza humana. Decreto sugerido Amada presencia de Dios hallan en mí mi propio amado santo ser crístico. Ayudadme ahora a prepararme para la edad dorada permanente del maestro ascendido Saint Germain sobre la tierra. Y a inculcar a toda la humanidad su visión y un entusiasmo similar por servirle y hacer de la tierra la santa estrella de la liberación. Que así sea. Reencarnación Al aceptar la reencarnación la gente comprenderá a los males existentes en el mundo pues todos ellos han sido generados en el transcurso de un otro lapso de vida por cada ser humano que existe en la actualidad. Debido a la caída de la humanidad y a su lento ascenso de vuelta a la consciencia que disfrutaba antes y a causa de la deuda que cada uno debe a la vida por el mal uso de la energía y por su misión aún no cumplida la ley kármica concede a los humanos en intervalos periodos asignados de tiempo que se conocen como encarnaciones terrestres. Durante ese tiempo se espera que cada uno atienda la misión de su espíritu. Cuando finaliza este breve periodo de tiempo la personalidad es retirada para dejar sitio para otro esperanzado espíritu entrante. A este entrar y salir de los individuos se le da el nombre de nacimiento y muerte y cada una de dichas experiencias es un episodio frecuente y recurrente en la evolución de cada ser que utiliza el planeta Tierra como aula de clases. El salir no debería ser contemplado con más horror que al entrar pues la así llamada muerte es sólo transferir al individuo a un lugar de descanso y paz donde pueda renovar sus energías y recibir valiosa instrucción antes de la siguiente encarnación. felizmente a menudo es la puerta abierta a la liberación eterna para algún espíritu triunfante que haya completado con éxito su plan divino. La consciencia permanece más allá de la disolución del cuerpo físico en el momento de la así llamada muerte a través de la vida intermedia y regresa como una herencia personal del individuo que reencarna formando los cimientos de su nueva vida de experiencias por tanto cuanto más rica y perceptiva sea nuestra conciencia individual más rápido es nuestro crecimiento en esta y en posteriores vidas. Ninguna corriente de vida que encarne recibe en encarnación alguna más de su karma creado destructivamente de lo que su desarrollo le permita expiar por completo dentro de esa vida. No hay ni enfermedad ni angustia ni situación que a través de la ley de justicia y de misericordia haya de ser experimentada por una corriente de vida en esa encarnación que sea mayor que el desarrollo de la conciencia y el poder del individuo a quien ese karma pertenece con toda justicia. Esa es la ley y lo podéis proclamar desde lo alto de los tejados. ¿Dónde quedaría la actividad de justicia y misericordia si las deudas regresaran más rápidamente que el desarrollo del poder interno para espiarlas? El poder se encuentra dentro del santo ser crístico para expiar cada partícula de karma que pertenece a cada corriente de vida y que les ha asignado para su transmutación en cada vida terrena. Muy pocos individuos adoran lo bastante a la presencia como para exteriorizar ese poder y equilibrar esa deuda. Cuando ellos lo hagan la enfermedad y la muerte la desintegración y el fracaso dejarán de existir. La edad dorada permanente Grandes acontecimientos cósmicos mueven estos ciclos o círculos gigantescos y el ciclo que gobierna la dispensación de 14.000 años de los 7 rayos debe también llegar a un cierre al unirse o abrazarse el primer y séptimo rayo. Se podría llamar a la dispensación del séptimo rayo la cosecha cósmica pues verdaderamente es reunir o cosechar lo mejor de los esfuerzos de todos los rayos desde la instauración de ese ciclo cósmico particular. Podría también compararse al acto final de una gran ópera cósmica cuando todos los esfuerzos de los músicos y artistas son presentados en una gloriosa sinfonía final con todos los actores o participantes sobre el escenario. como ahora estamos en el cierre de estos ciclos cósmicos el menor y el mayor el séptimo rayo va a actuar de nuevo sobre el planeta tierra durante aproximadamente 2000 años. La ley cósmica ha dicho que es el ciclo final para atraer el reino de Dios aquí sobre la tierra es el último cálido sol de primavera que debe hacer salir la vida desde semillas y bulbos durmientes al igual que al Padre Celestial y a sus divinos mensajeros se les requiere que hagan salir los dones y talentos del santo ser crístico de cada individuo que haya usado alguna vez la tierra como aula de clases. Durante el actual ciclo de 2000 años la tierra atravesará un periodo de actividad sin precedentes en cada canal de iniciativas físicas y espirituales. A cada individuo dentro de su ámbito se le dará la oportunidad de lograr su maestría y cosechar así los frutos de sus esfuerzos a lo largo de sus muchos siglos de servicio encarnado durante uno de los rayos precedentes. A cada individuo que pertenece al planeta independientemente del rayo al que pertenece que no haya obtenido hasta el momento su liberación espiritual se le dará una oportunidad de reencarnar durante este ciclo del séptimo rayo. Será educado en líneas espirituales verdaderas y mediante su conocimiento del fuego sagrado podrá transmutar las cizañas plantadas por el enemigo su sed inferior y al mismo tiempo ofrecer una hermosa cosecha a su dios. Todo es tan primorosamente simple también es matemáticamente y científicamente exacto no hay nada oscuro al respecto desafortunadamente a través de las heras a las verdades espirituales se les ha revestido tanto de misticismo que la humanidad en su mayoría no puede entenderlas sin un intérprete y el intérprete muy a menudo colorea la instrucción con sus propias acumulaciones de contaminación mental Este es el día en que las percepciones del individuo son puestas a prueba en contraste con la plena medida de la verdad y mediante su discernimiento espiritual él descubrirá que el fruto no cae lejos de su árbol ni la palabra y obra del maestro lejos del trono del padre El ciclo de 2000 años de la era de Piscis gobernada por el sexto rayo y conocida como la dispensación cristana ha llegado a su cierre Como todos los ciclos se superponen el oído interno y el ojo interno sensible de los individuos que distiernen espiritualmente han vislumbrado el amanecer del nuevo día a través de las vibraciones del séptimo rayo que se están dejando sentir en los esperanzados corazones de los percusores del nuevo día Todos los grandes seres y poderes de la luz que están conectados en algún modo con la evolución del planeta están huyendo fuerzas bajo los auspicios de la gran hermandad blanca en su esfuerzo por liberar a la tierra y a sus gentes de las fuerzas oscuras que han amenazado con ingullirla Nosotros esperamos únicamente que a la humanidad responda a nuestra llamada Estamos en los últimos días para la limitación y la angustia Tenemos en esta hora cósmica una inusual oportunidad de liberar a la humanidad y a toda vida El cierre de este gran ciclo cósmico dará paso a una edad dorada permanente en la que los ángeles de Dios la humanidad y los elementales caminarán juntos en paz y armonía y la tierra asumirá su lugar correcto entre las estrellas triunfantes del firmamento de Dios Sal ahora entre las masas y disfruta siendo uno de los que están cooperando con la gran hermandad blanca en traer la edad dorada del amado maestro ascendido San Germán aquí en la tierra como es en el cielo Decreto sugerido Amada presencia de Dios hayan en mí y mi amado santo ser crístico Hazme y manténme constantemente en tu servicio Haz que la tierra sea en verdad la santa estrella de la liberación Ayúdame a reconocer tu vibración y a no ser llevada al desvío por falsos profetas Lo que pido para mí lo pido para toda la humanidad Que así sea La ascensión Después de incontables siglos de esclavitud bien puedes imaginar la felicidad que se experimenta cuando los grilletes de la tierra las limitaciones de la carne y el velo del olvido son de una vez y para siempre suprimidos de la corriente de vida Tratar de describir esos primeros instantes de liberación eterna es tan inútil como intentar poner en palabras finitas una descripción adecuada de la entidad de la Deidad Basta con decir que en el preciso instante en que dicha liberación se experimenta la corriente de vida afronta de inmediato una decisión de libre albedrío en cuanto a si volará hacia arriba a las alturas cósmicas de paz y felicidad o si con el fulgor de la liberación aún fresco en su corazón si regresará de nuevo al sometimiento voluntario y a siglos de esfuerzo con la conciencia limitada mediante algún cargo en la gran hermandad blanca Durante el transcurso de siglos de tiempo cada corriente de vida que ha encarnado sobre el planeta tierra ha desarrollado ciertos talentos y poderes de logro definidos mediante la inversión voluntaria de energía de vida en intereses específicos a esto se le conoce como momentum de sanación instrucción genio musical o artístico según sea el caso es una parte integral de la cosecha de la corriente de vida entretejida con las energías del latido del corazón y es la única herencia del esfuerzo humano a la que se le permite la entrada a la esfera más elevada y la cual asciende con la consciencia en el momento en el que tirón magnético de la tierra es eliminado del alma al cierre de la encarnación final cuando los señores del karma examinan al individuo por última vez antes de su ascensión el momento un acopiado del servicio a la vida de esa corriente de vida es presentado para su consideración ante la junta deuda kármica si se considera que la corriente de vida está lista para ser liberada de la rueda de nacimiento y renacimiento antes de que tenga lugar el ritual de la ascensión el individuo ha de disponer de su momento un acopiado de servicio individuos a los que se les ha ofrecido la ascensión porque han expiado sus deudas kármicas individuales y han logrado la maestría sobre la energía y han renunciado a esa liberación para servir mejor a la humanidad están entre los más santos hijos del cielo ellos llevan sobre su frente una identificación espiritual en forma de un loto abierto que es fácilmente discernible para todos aquellos cuyo ojo interno está desarrollado ningún otro grupo de seres humanos o divinos tiene esta marca particular y donde quiera que se les encuentre la suprema inteligencia del universo se inclina en reconocimiento de su presencia sacrificio y amor cuando estos individuos finalmente aceptan su ascensión este loto es amplificado es incluso en las más altas esferas celestiales es una identificación permanente de su amor y servicio a la vida para todo el que sabe ver la meta de toda la humanidad es en última instancia la ascensión en la luz de su ser la espécie rieri Gracias por ver el video